Hola y bienvenidos al canal de Comunidad del Cabello Largo. El día de hoy les voy a compartir una receta muy fácil de hacer y que ayuda a acelerar el proceso de crecimiento del cabello, ya que muchas de ustedes me están diciendo que publique recetas que hagan crecer el cabello rápido y que sean sencillas y económicas. Pues apúntense esta porque les dará resultados satisfactorios en muy poco tiempo. Si son nuevos o nuevas suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones en la opción todas y los subtítulos. Y no se olviden de dar a like porque así ayudan al canal. Para la receta el primer ingrediente es clavo de india. Masajear el cuero cabelludo con el tónico de clavo de india activa el riego sanguíneo y promueve el crecimiento rápido del cabello. Una rama de canela. La canela agente previene la caída del cabello y mantiene saludable el cuero cabelludo al limpiar los folículos pilosos. Sus propiedades, vitaminas y minerales fomentan el crecimiento y le dan fuerza. Mejora la hidratación y aumenta el brillo. Y ramas frescas de romero. En la actualidad el agua de romero es uno de los productos naturales más populares que existen ya que sus nutrientes aportan increíbles beneficios al cabello, sobre todo estimulando su crecimiento ya que posee vitaminas A, B2 y C, pues esta combinación es muy potente y fácil de hacer. Pongan todo a una olla o cazuela con un vaso de agua y déjenlo hervir por 10 minutos. Luego filtren en la mezcla con un colador y obtendrán un increíble tónico capilar, que si quisieran lo pueden añadir a un champú que esté por la mitad y lavar sus cabellos, o bien dejarlo también a modo de tónico y no necesitará aclarado. El cabello les crecerá largo y hermoso como Rapunzel. Like si les gustó y masia de hadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!